Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pequeño video que quiero traerles Que dije Mafia tienes que traerlo si o si perfecto Comenzando con el pie derecho para variar un poquito Cosa que nunca sucede Porque por lo regular siempre comienzo muriendo De una manera bastante importante Cuidadito que porque se cumple ahorita mejor me callo Porque siempre acabo mal Ok como pueden ver hoy toca la posibilidad Hoy tengo la posibilidad de poder traerles El análisis completo de la nueva clase de Modern Combat 5 Estamos hablando de la clase de Zapador Ok esta nueva clase que se implemento en esta ultima actualización En concreto la actualización 1.9 Que apenas acaba de llegar hace una semana O menos aún de la semana creo yo no aproximadamente Por aquí viene uno vamos a darle perfecto Y hay otro por ahí Hay otro por ahí Vamos a ver si le podemos dar Mafia Mafia Yo se que tu puedes perfecto Y me acabaron matando Ya era mucho Ya era mucho Son tres contra mi Este Y un compañerito que tengo por ahí Pero creo que mi compañero no esta haciendo demasiado Todas las bajas las he hecho yo Vamos a darle este Perfecto Ok Ya vamos ahora mismo la AAW El arma de nivel 1 de la clase de Zapador Me mató por supuesto Esa arma que la verdad es que estoy probando apenas hace un par de partidas La acabo de probar No la he probado mucho Pero me ha dado unas impresiones Estándar Ok Y creo yo que bien para ser un arma de nivel 1 Por aquí viene uno Vamos a dejarlo en la torreta Aquí perfecto Y me matan Claro que si Hablando de torretas Como pueden ver Esto lo hice de imprevisto Porque quise ese farm de él Pero obviamente les tengo que confesar Que pues esta clase se distingue Por tener torretas Como armas secundarias En vez de tener pistolas Como siempre en las armas secundarias Esta clase Te permite Te da la posibilidad De poder poner torretas En el campo De verdad Torretas de distintos tipos No solo un tipo de torreta Por ejemplo Esa torreta Que acabo de poner Es la torreta de nivel 1 Esta misma Y si tu desbloqueas Por ejemplo La de nivel 2 Es diferente Con unas características Totalmente diferentes La de nivel 3 También Y así sucesivamente Se supone que entre más nivel Pues mejor es la torreta ¿Verdad? Vamos a intentar darle este Que me dio por imprevisto Y me alcanzó a ganar Por supuesto que si Entonces Mira mi compañero Por favor 04 hermano Ponte las pilas Que me estás haciendo quedar mal Me estás perjudicando solamente ¿Ok? Entonces Pues si Esta es la gran novedad La gran innovación De esta clase De la clase del zapador Que en vez de utilizar armas secundarias Utilizamos torretas Y además de que traemos Pues 7 Nuevas armas Son 14 armas Perfecto en la cabeza Mafia Vámonos de ahí Barrete ¿Por qué? Porque estaba un poquito vulnerable Y no quiero morir tan joven Creo que estoy bastante joven aún Estoy muy joven Y pues no quiero Que se acabe todo esto ¿Verdad? Todavía me quedan muchos videos Por hacer Tengo que hacerle el review completo A cada arma Todavía ¿Ok? Así que No puedo morir Entonces Pues si Mira por ahí está uno Vamos a ver si se asoma o no Que malo soy para tirar granadas Tirar granadas No es lo mío Está confirmadísimo Mira baja Sabía que iban a bajar Voy a esperar a que bajen todos Perfecto Bien Hay que decir que cuando yo escuché Por primera vez de esta arma De la AAW Yo me puse un poquito mal Mira se está asomando uno Vamos a intentar darle desde aquí Desde abajo Si es que tengo ángulo Mafia Perfecto Uh apenitas No sé como le di Sinceramente No sé como lo dice Pero lo dice que es lo importante ¿Ok? Vamos a darle a este también Perfecto Hay que decir que cuando escuché De primera vez sobre esta arma Me molesté un poquito O me preocupé Ya que según ha sido Lo dijo Gameloft Era un arma bastante similar A la clase del cazarrecompensas Y a la primera del cazarrecompensas La SLS3 Porque también apunta sola Pero hay que decir que esta arma Es totalmente diferente Si que apunta sola Y tienes que disparar tú Obviamente para que salgan las balas Pero Este tiene un rango de alcance De referencia muy corto ¿Verdad? Muy pequeño Mira Vamos a tirar aquí una granada De las nuevas Ya que esta es otra también De las novedades de esta arma Que trae un nuevo tipo de granadas Y que lo que hace básicamente Es que causa daño Pero causa un daño progresivo Además de que ralentiza a tu oponente ¿Por qué progresivo? Porque conforme va pasando el tiempo Va haciendo más daño cada vez Durante 5 segundos Me mataron Durante 5 segundos Cada segundo que pasa Va haciendo un poquito más de daño Y va ralentizando más A tu adversario Esta es la gran novedad De esta nueva granada Vamos a darle Perfecto Bien ahí Ok Y también hay que decir Me mataron Que esta granada Tiene un temporizador Ya que tienes que esperar Un poquito de tiempo Para poder lanzar otra Ok Así que pues Así funciona básicamente El sistema de granadas De esta nueva granada Exclusiva solamente Para la clase del zapador ¿Verdad? También hay que decir Que esta clase Tiene bastante resistencia Tanto a las balas Como a las explosiones Eso es algo que yo Me he dado cuenta Y que si se nota Porque ahora mismo No llevo armadura Llevo solamente Pues el traje Que trae por defecto A la clase Y si tiene un buen Eh Es una buena resistencia ¿Verdad? Eso pues es bastante importante Y hay que decirlo ¿Verdad? Claro que si Entonces También hay que decir Que si tu mejoras Todas las habilidades De esta clase Cuando estas jugando Batalla por equipos O pelotones A tus compañeros Los proporcionas Con más resistencia Para explosivos Cosa que esta muy Pero muy bien Hablando de Los RPGs Esto te viene excelente Porque pues te ayuda Bastante Vamos a ver si lo mata Mi torreta Perfecto ahí Excelente Entonces pues Proporciona varias ventajas Son varias ventajas Bastante importantes Que tiene esta clase Que me gustan mucho Sinceramente Mira por aquí viene este Vamos a salirle sorpresa A ver si le podemos dar Perfecto Mafia Uy Por ahí viene otro Creo que ya estoy muerto O le damos Este no es tan bueno Este si lo puedo matar Creo Perfecto Bien ahí Ok Muy bien Ok Excelente Entonces como te digo Tiene bastantes cosas Buenas Mafia Izquierda Derecha Perfecto Ok Ok Y como puedes ver Esta arma Obviamente ahora mismo Llevo el último La última bocacha La que causa más daño También llevo el último Agarre El que me da más Más precisión Y llevo el segundo cargador Eso es lo único que me falta Un poquito de cargador Y abandonan la partida Por supuesto Que si dejaron a este A este chico solo Acabaron abandonando Sintieron la presencia Del mafia El poder del mafia Y decidieron abandonar ¿Verdad? Pero bien Como te digo Llevo obviamente Pues casi todo al full Solamente el cargador Me hace falta Y sinceramente Mata bien Pero no cualquiera Va a matar con esta arma ¿Por qué? Porque tienes que tener Mucha precisión No es como la SLS3 Que tienes un rango De referencia súper grande Este no Este es más pequeño Y eso lo hace Pues bastante bueno A mi me parece ¿Verdad? Pero bueno Que no me quiero concentrar Mucho en el arma Ya que obviamente Como ustedes saben Yo haré un review Exclusivo para cada una De las armas Entonces de momento Hablamos generalizando Un poquito No me quiero centrar Mucho en el arma Ya que ya tendrá Su propio video Exclusivamente para ella ¿Verdad? Así que bien Aquí se terminó la partida Al final se abandonó El chico Y nos dejaron solo Y le fue Mira a mi compañero Hermano Mira nada más A mi compañero Que quedó 0-11 Por su culpa Casi perdemos Solamente que Alcancé a hacer una baja Al final Y alcanzamos a ganar Pero bueno Por cierto Un saludo bien Pero bien grande Para mi brother Jonathan Flores Que gracias a él Es que yo tengo Esta clase Ya que aún Ya que aún Yo no la he conseguido Sin embargo Él la consiguió Y fue tan amable De prestarme La verdad Así que desde aquí Un saludo bien Pero bien grande Para él Muy bien Aquí estamos ya En el home Una vez más Ya que quiero Darle un pequeño repaso A las cualidades Que nos ofrece Esta nueva clase Por encima Verdad Para mostrarles Un poquito Que es lo que nos ofrece Cuáles son las armas Que tiene Las armas secundarias Y cuáles son las habilidades De esta arma Verdad Para esto hay que decir Que quiero mandarle Un saludo bien grande Por cierto A Emanuel Díaz Debido a que esto Olvidé grabarlo Con la cuenta De mi brother Jonathan Así que se la pedí A Emanuel Y así es que traemos Este hermoso video Para todos ustedes Verdad Hay que decir Que estéticamente La clase es De pasable No es la mejor Que ha hecho Modern Combat De Gameloft Pero tampoco Ha sido la peor También hay que decir Que tengo yo aún La pregunta existencial De por qué A Gameloft Cuando recién sacó Esta clase Se le ocurrió Sacar a nuestro amigo Zapador Totalmente calvo Y 5 minutos después Decidió mostrarlo Con pelo Verdad Eso es algo Que yo me pregunto Hasta el sol de hoy Y que me seguiré Preguntando Verdad Pero bien Pasamos ahora si A las armas Un poquito Y tenemos El arma de nivel 1 Que es la AAW1 El arma que estuvimos Utilizando en este video Verdad Si pasamos Al arma de nivel 2 Tenemos a la MESN Que es un arma Que se me afigura A mi mucho A la Jolt Pero en Modern Combat 4 No sé por qué Me da ese AR No sé tú Qué es lo que opines O si soy yo El único loco Que piensa así En el arma de nivel 3 Tenemos a la T-Core Que es esta arma Que tenemos aquí Que se viera bastante bien En la de nivel 4 Tenemos a la HS-414 Y en el arma de nivel 5 Tenemos a la KR-15 Ok Aquí me está hablando Por cierto De Manuel Díaz Que es este chico Un saludo para ti hermano Y esta arma Se me afigura muchísimo A la Red 34 Se me afigura Pero demasiado A la Red 34 No sé qué es Lo que tú opines O si yo soy el único Que piensa así También tenemos A la de nivel 6 Que es la AMP Y tenemos que Por cierto Esta se parece A una de las armas Del apoyo Si es que no estoy mal Esta es la Shared La de nivel 6 Y en el arma De nivel 7 Tenemos a la West Esta es el arma De nivel 7 Que parece ser un sniper No quiero estar aquí Diciendo Esto realmente son especulaciones No estoy asegurando nada Pero sinceramente A mi se me afigura Que es como un sniper Obviamente como les digo Ya habrá un review Aquí en mi canal De cada una de estas armas Para que obviamente Pues las conozcas a fondo ¿Verdad? Así que si aún no estás suscrito Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Muy bien Si pasamos también A las armas secundarias Como les comentaba No tenemos pistolas Sino torretas La primera es la microtorreta Que fue la que estuvimos Utilizando en este video La segunda es la torreta Aturdidora La tercera Esta es la torreta De asalto La de nivel 4 Es la torreta De francotirador Que obviamente Como vemos Cada una se asemeja A las distintas clases De Mortal Kombat 5 Y la quinta Esta es la peligrosa Esta es la torreta De misil La cual pues refleja Lo que es el RPG Básicamente Si tenemos la torreta De nivel 6 Contamos con la arma De hombro Este Y aquí solamente Por alguna extraña razón Que sigo sin comprender Solamente tenemos 6 6 torretas Siendo que deberían ser 7 No se si es que Aún no han actualizado Bien Todas las armas Y es que aún van a agregar Una séptima Pero de momento Solamente contamos con 6 Si pasamos también A las habilidades Podemos notar Algunas de las más importantes Como por ejemplo La primera Que es la que te da La opción La ventaja De poder poner torretas Verdad Que te activa Esa opción De poner torretas Si pasamos A la de nivel 2 Tenemos que Por cada reaparición El jugador Conseguirá 35 unidades Unidades Que obviamente Al conseguir 100 unidades Te da la opción De poder poner Una torreta Ok Entonces Pues para conseguir Unidades Puedes recoger Armas del suelo Hacer kills Reaparecer Como ves aquí Y al conseguir 100 Pues vas a poder Colocar una torreta O mejorar Alguna torreta La tercera habilidad Es la que te da La opción De esta nueva Granada De la que estuvimos Hablando en el gameplay Que obviamente Pues aturde Y causa un daño También Un daño Que obviamente Pues se va haciendo Cada vez más Más grande Un daño progresivo Esa es la palabra Correcta Tenemos algunas más Como por ejemplo Esta de aquí Que dice que aumenta En 10 la resistencia Este a explosiones Y en 10 la resistencia A balas Que es lo que les decía Pues anteriormente Y esta última Que también se me hizo Super importante Que es que a los jugadores Que están en un ratio De 15 metros Cerca de ti Obviamente tus compañeros Les vas a ofrecer También un poco más De resistencia A explosivos Cosa que se me hace Bastante Pero bastante buena Sinceramente Ya para dar mis últimas Palabras Para dar mi opinión Mi punto de vista Me parece que es una buena clase Que no está chetada Y eso me parece excelente Que no necesitas Tenerla No es una obligación Tenerla No la vas a necesitar Créeme Si no la tienes No pasa nada Yo no la tengo Y soy feliz Pero si tú no la tienes No te preocupes No te estás perdiendo De la gran cosa Pero también hay que decir Que si la tienes Si vale la pena utilizarla Porque no es la gran clase Pero tampoco es mala Eso hay que decirlo Es una clase más Que si llegas a saber utilizarla Vas a ser muy bueno con ella Pero que obviamente Pues no está súper chetada De verdad Tienes que tener habilidad Para utilizarla correctamente Esto es básicamente Lo que te puedo decir Hasta el momento Con lo poco que la he utilizado Entonces bien Eso sería de momento todo Yo me despido No sin antes hacerte La pregunta del día La cual sería ¿Qué te ha parecido A ti la nueva clase Que implementó Modern Combat 5 La clase del zapador? Me gustaría que me lo dejaras Aquí mismo En el área de comentarios Ok Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subo un video Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the weight Of the change Reflects on everything we know How do you stand Out from the infinite The Raid of Chrome Y nos vemos Gracias.